Y hace un año iniciábamos, iniciaban todos los pequeños a estudiar en la modalidad de distancia, derivado de qué? De la contingencia por el COVID-19. Es un reto que asumieron maestros, alumnos y padres de familia. En estos 12 meses cada parte se ha tenido que adaptar a las limitantes y al uso de las tecnologías, a sus posibilidades y con las herramientas de cada familia. Es así como los padres, los estudiantes han logrado sortear un año de la educación. Bastante pesado, realmente sí es pesado, estresante, porque muchas veces pues no nada más es la clase, sino también como tú lo comentas, soy mamá, tengo que estar en dos partes y toda esta cuestión, dividirme en dos partes, entonces pues sí es un poco complicado. No es lo mismo para nada el estar frente a una pantalla, el estar enfrente de ellos.